Este es un informe especial Atención en este informe especial que se registra a esta hora de la noche, las seis con veintiséis minutos Alex Cáceres en el Congreso Nacional Han nombrado una comisión para que se dé a conocer o integrará, mejor dicho, Alex Cáceres Y elegirá al nuevo titular del CONADE Gracias, Ceci, Raquel Mejía, compañeros en estudio Mucha atención a este informe especial porque el Congreso Nacional ha nombrado una comisión multipartidaria Para evaluar a los aspirantes a convertirse en Comisionado Nacional de los Derechos Humanos El que está actualmente, el doctor Roberto Herrera Cáceres Vence su periodo en funciones el veinticinco de marzo del presente año Al cumplir ya los seis años por los cuales fue nombrado por parte del Congreso Nacional ¿Quién integra esta comisión nombrada en estos momentos? El presidente Mario Alonso Pérez del Partido Nacional El diputado Mario Segura Aroca, jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras La diputada Valesca Marlén Zelaya del Partido Nacional El diputado Marco Antonio Velázquez del Partido Nacional El diputado Felicito Ávila de la Democracia Cristiana Por parte de la Alianza Patriótica La diputada Karen Ortega del Departamento de Cortés Y la diputada Teresa Calix del Partido Nacional Representante del Departamento de Olancho La diputada Chara Margot Achamti Crisanto Del Partido Libertad y Refundación Y de igual forma la diputada Kenia Montero Son los que integran esta comisión A partir de mañana Los postulantes tienen quince días para entregar sus hojas de vida Y posteriormente ser evaluadas por parte de esta comisión Lo que ocurre es ese a Raquel Mejía Compañeros en la revista A esta hora de la noche desde el Congreso Nacional Cuando de igual forma ya se inicia a debatir En primer debate el Código Procesal Laboral Luego de tantos años de haber ingresado a este Congreso Nacional Específicamente desde el año 2014 Con la práctica de agilizar los procesos de demandas laborales En lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia Estaremos ampliando estos y otros temas En Hable Como Habla Nocturno Mientras tanto voy con ustedes